¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Pues hoy va a ser un día bastante interesante, bastante importante por las elecciones primarias en el estado de Texas. Pareciera que el candidato republicano Mitt Romney obtendría el número de delegados que necesita para poder llegar a la convención republicana en Florida y poder ser elegido por el partido republicano para competir por las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Hay que estar al pendiente para ver cómo se viene esta situación. Lo que es muy importante es que si usted es ciudadano americano, regístrese para votar porque es muy importante participar en esta contienda electoral no solamente en la parte del candidato presidencial, sino también en las contiendas de los senadores que se reeligen y de los representantes federales, así como de los representantes y senadores locales en los Estados. Ya que, si me recuerdo, el voto no es directo para elegir presidente, se hace el número de delegados, pero es por el registro de votos y se incluye en base a la preferencia electoral de las personas. La parte directa, el voto directo, es para elegir a nuestros gobernadores, a nuestros senadores y a nuestros representantes federales y estatales. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto al momento de registrarse. ¿Por quién votar? Pues usted tiene el derecho de elegir a quien usted considere que sería la persona más idónea para el puesto. La parte importante también es que usted no es ciudadano y de más de 5 años como ciudadano, como residente legal permanente, perdón, pues intente hacer su ciudadano. Es muy importante que los hagamos ciudadanos cuando podemos hacerlo. Si usted obtuvo su residencia por matrimonio y su matrimonio subsiste, ya tiene la residencia definitiva, entonces a los 3 años, a partir de que le otorgaron esa residencia, usted puede aplicar como ciudadano. Muy, muy importante, desde luego, acercarse con un abogado que haga asuntos de migración, que haga, que sepa manejar este tipo de situaciones. Ya que muchas veces, si usted, por ejemplo, tuvo algún, cometió algún error, algún DIY, algún tipo de violencia doméstica, pues es preferible que consulte un abogado antes de iniciar su proceso de llenado y petición en el 400. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Que pasen ustedes muy buenas noches.